Vamos con esto Claro que si, vamos con esto Y dicen mas sencillo También soy de Rancho y dice y suena mas sencillo Orale Yo no se andaba a caballo Pero si le sigo También soy de Rancho Cerra, jaleña, coracha y amabra El deseo trairmelo cargando Yo también Nací en la sierra Sembré maíz en la heladera Cuidaba la milpa Con mi resortera Levantaba la cosecha Y me tomaba un descanso No había de que preocuparse Pues estaba lleno De maíz el tapango Unos brijolitos fritos Y un chilebol cajeteado Un queso fresco En la mesa y lo mejor de todo Tortillas a mano Aunque la gente es muy pobre Lo poco que tiene siempre lo comparte Y si te miran caído Y si te miran caído Te tienden la mano Para levantarte Nunca te dejan tirado Es lo que Mas me ha gustado No nací en cunomilde Pero afortunado Por eso me gusta el rancho Aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho Yo si quiero cerveza Me fiel cantinero Me podrán ver en guanaches Con cachucho Con sombrero Y aunque no monto a caballo Me gusta hacer botas Porque soy ranchero Con sombrero Con sombrero Ok, ahí quedó bonito tema de mi compa